Amigos de juegos, juguetes y coleccionables, ahora me encuentro en el stand de Hasbro para hablar de la línea Transformers y comentarles los lanzamientos que se dieron en este evento. Estamos en la Comic Con y bueno, primero que nada la exclusiva Fortress Maximus, mostrado en todo su esplendor. Esta es la exclusiva de Comic Con, esta versión va a estar disponible en tiendas, pero la única diferencia es que la versión de Comic Con va a tener esa espada y tiene otro estilo en las calcomanías. Este juguete va a ser primordial para toda la nueva línea que se llama Titan Returns de la serie Transformers y todas sus clases, porque pues antes podías comprar de cualquier clase y jugarlos de alguna manera, pero ahora se busca que todas se integren y vamos a mostrarlo más a detalle. Vénganse para acá, vamos a mostrarlo más a detalle con Optimus Prime. Aquí tenemos a Optimus que es de la serie Titan Returns, este es el clase líder y la mayoría de estos Transformers ahora van a ser Triple Changers. Van a ser Triple Changers, Optimus es modo robot, el modo automóvil, pero también Optimus va a tener su triple modo, va a ser un modo base que se acopla con Fortress Maximus. También prácticamente todos los que son clase líder se van a ser. Los clase Voyager que son los más medianos, están presentando ahora Sentinel Prime que es este anaranjado en sus modos de Triple Changer. Y nos presentan a un Galvatron que es muy similar al de la película de 1985, la original, también en sus modos Triple Changer, cañón, robot y avión. Abajo la otra clase de Transformers, que son la clase de lujo, nos está presentando a otras figuras que son muy similares a las de Generation 1, este sería Cap. Por ahí está otros de los personajes, perdón, el cocodrilo y otros. Estos son nada más de dos formas, cambian a robot y a nave, pero también tienen un modo de acoplarse a Fortress Maximus. Y más abajo tenemos las versiones más pequeñas, que estos también tienen interactividad. Estos tienen una pequeña figura que es el regreso de la serie Headmasters. Van a estar aquí incluidos. Estos también son Triple Changers, aunque no me lo crean. Y todos tienen una funcionalidad con el Headmaster. Y estos mismos tienen pequeñas cabinas para meter a los Headmasters y así tener un poquito más de diversión. Ahora les voy a mostrar estas nuevas versiones que son los Alt Modes. Los modelos que estarán disponibles a partir del primero de agosto de este año, son estos los modelos básicos. Y esta es la gran revelación para nosotros que somos de vieja escuela. El set completo, esto es el edición platino de los Transformers. Se llama, bueno este es el Generation Platinum Edition Autobot Heroes. Esto va a ser exclusivo de las tiendas Target en Estados Unidos. Pero podrán ver que es tanto la portada, tanto la caja como todas las figuras son los esenciales de la película de los Transformers Generation 1. Aquí está ni más ni menos que Ultra Magnus, Alita One y bueno todos los personajes. Y también incluye Headmaster porque estos también se pueden incorporar a la otra serie. Incluye ahí un pequeño Headmaster. Estos que son los Combiner Wars. Aquí está el de Generation 2. Este es Menasaur. Bueno, este es el Menasaur y este es Computron. Ah, perdón, es Arce. Dije Alita One, no sé por qué dije Alita One. Es Arce, perdón. Es Arce, Cup y bueno toda la banda aquí. Y aquí se podrá alcanzar a ver un sello que dice Transformers 30 años de la película, celebrando el 30 aniversario. Del otro lado del booth hay otras figuras también celebrando estos 30 años. Tenemos a Hot Rod con Red Guard y todos estos del planeta Young Yard. Tenemos esta edición platino de Optimus Prime y Megatron donde a Megatron le hicieron el cañón todavía más grande. Aquí está Victorion. Este es el Victorion que construyeron los fans. Y este es el que va a salir de Generation 2. Tenemos aquí nuevas versiones de Titan Return, pero este es los Leader Class. Aquí está Soundwave y Blaster, que básicamente solo serán transformables a su forma de grabadora, pero que están más actualizados. Aquí están más Triple Changers. Aquí tenemos a Astro Train. También con compatibilidad para Fortress Maximus. Y bueno, más figuras que están abajo. Vénganse por acá. Tenemos además estas nuevas presentaciones. Que están aquí. Estas son las grandes versiones. Esta es la exclusiva de Comic Con. Esto solo se va a poder conseguir aquí, que son Titan Force. De este lado se presentó el Soundwave Tablet, que es una tablet que se convierte en este Soundwave. Está muy, muy padre. Esta es únicamente exclusiva de Comic Con. Y bueno, este es Brainstorm. Este va a ser una exclusiva de las tiendas Walgreens. Y estos son nuevas versiones de figuras que ya conocíamos. Por ejemplo, aquí está el Shark T-Con. Y este puede mover la boca y comerse al Headmaster. Se transforma en dos formas. Y aquí tenemos otras figuras que incluyen los Headmasters. Estos son Triple Changers porque se vuelven este robot, el animal. Y tienen un modo arma que puede complementarse con cualquiera de esas otras figuras. Tenemos el nuevo Voyager. Bueno, la nueva versión Voyager de Megatron. Robots in Disguise. Más Robots in Disguise. Y aquí está Lloyd Kaiser, que también es una exclusiva de Entertainment Earth. Que bueno, también es para combinar todas estas figuras en esta gran pieza. La idea es tener un display muy similar a este, donde tengamos a nuestro Fortress Maximus. Y toda la gama de Transformers a sus lados, combatiendo y siendo muy, muy buenos en la batalla por salvar a Cybertron. Y bueno, pues este es el recorrido que dimos a través de Transformers en el boot de Hasbro aquí en Comic Con. Yo soy Ricardo Méndez. Estos juegos, juguetes y coleccionables.